Los afemicidios en la actualidad son considerados como la expresión más extrema de la violencia contra mujeres que va relacionado con el odio del ser humano, donde se puede observar un machismo desacervado y que desde el punto sociológico hay que estar alerta a grego socióloga. Estas acciones realizan por lo tanto hombres y hombres que tienen un machismo exacerbado. Entonces la explicación del femicidio está en que a medida que se va viendo el desarrollo, el incremento de los femicidios en Nicaragua, en esa medida desde el punto de vista sociológico, el análisis va en la dirección de estar alerta ante la normalización de ciertos pensamientos y de ciertas actitudes que tienen que ver con una desvalorización de los derechos humanos, de la moral, de la condición de ciudadano, o sea una pérdida total de la condición de ciudadanía hace que el hombre se bestialice, se ejerza vicios terribles en la sociedad como es el autoritarismo, como es la subordinación y el dominio sobre otros seres, en este caso sobre las mujeres y los hijos. La socióloga agregó que ante esta situación está involucrada toda la sociedad en la reducción. Estas cosas hacen un daño a los hijos, a la familia, ya nunca más esta familia va a ser normal, estos niños peligran terriblemente de quedar con traumas cerebrales tremendos, con problemas mentales, etc. Y si no hay una política de cuido de estos niños, ya no podemos imaginar. Después tiene que ver con la comunidad, la comunidad nunca más volvió a ser igual. Pero además de eso, el dejar impune a los femicidas da pie a que otros, otros en la comunidad crean que pueden ejercer la misma violencia contra las mujeres. Y eso es una cadena, que por eso está involucrada toda la sociedad en eso, no solamente la familia. Noticias 12, Dargentellis.